No te conviene Hablar de mí y echarlo todo a la basura Andar diciendo que nunca te di ternura Porque tú sabes que te amaba con locura No te conviene decir que el tiempo que estuviste aquí conmigo No te brindaba mi calor y mi cariño Porque tú todo lo dejaste en el olvido No te conviene Porque tú sabes que te tengo en mi poder Y por orgullo no quieres reconocer Que no has amado tanto a nadie Y en el instante que lo pida has de volver No te conviene Andar hablando de lo que vivimos juntos Porque conozco tus secretos más profundos Y aunque te marches de mi lado Nunca podrás dejar de amarme ni un segundo No te conviene Pero dejemos que siga rodando el mundo No te conviene No te conviene Porque tú sabes que te tengo en mi poder Y por orgullo no quieres reconocer Que no has amado tanto a nadie Y en el instante que lo pida has de volver No te conviene No te conviene Rodando el mundo